Mi nombre es Julia Salgado Mencillo, administro esta piscina hace 21 años. Bueno, yo estaba atendiendo público, llegó un señor acá y me hizo una consulta si él podía entrar con short de mezclilla y polera a la piscina. Entonces yo le dije que no se podía. Entonces él me hizo un alcance que había dos señoras con polera y short bañándose y había dos señoras adentro de la piscina con vestida. Entonces yo fui a la reja, acompañada con la guardia, porque acá nosotros tenemos una guardia, punto fijo. No tenemos guardias, hombres. Y hablé con el salvavidas y le dije que qué pasaba con esa persona. Y el salvavidas me dijo, ya, yo la saco. Eso fue todo el diálogo. Yo a la señora no he cruzado palabras con ella, no la he visto, o sea, inclusive no me acordaba. Yo de haberle vendido la entrada. Y hasta el momento ustedes ven todo lo que ha pasado. Yo no he tenido cruces de palabras con ella, nada, 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 nada. ¿Qué le parece lo que ha sucedido? Atro, horrible. No sé cómo llamarlo. ¿Es la primera vez que pasa una cosa así? Primera, yo por eso le digo, o sea, yo llevo 21 años administrando esta piscina. Nunca. Yo sé que toda la gente no me puede querer. Pero llegar a este extremo yo lo encuentro último. ¿Cuál es la vida? Yo también tengo hijos, tengo nietos, tengo amigos, tengo hermanas, tengo sobrinos, tengo de todo. Y esto nos afectaba a todo. Si usted viera a la señora, ¿la conocería? Porque ahora le he visto en fotos en los diarios. ¿Pero si la han mostrado ese día? No. ¿No acordamos de ella? No, por eso digo, yo no me acordaba incluso de haberle vendido la entrada. ¿Qué es cierto que usted quedó en shock con toda esta situación? Estaba muy mal. ¿No tenía que ir al doctor? Estaba muy mal. No he ido al doctor, pero gracias a Dios he contado con el apoyo incondicional de mi jefe. Y yo creo que ellos le han demostrado que pueden confiar en mí. Yo no miento, no estoy mintiendo. ¿Qué espera que pase con toda esta situación? A lo mejor es como ilógico, pero sí que me pidieron disculpas. Porque yo no he tenido ningún control con ella. Nada, 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 nada. Y creo que mi jefe tampoco se lo merece lo que está pasando. Ahora, ¿ustedes tienen unas instrucciones, un instructivo de parte de la autoridad sanitaria? ¿No podría aplicar en qué consiste eso? Lo tenemos incluso, ahí lo mostramos, en lo cual hay muchos, no, no, o sea, inclusive ni siquiera pueden masticar chico. No se puede, solamente traje de baño. No pueden entrar personas con heridas, con parches. Nosotros tenemos todo visible. Está todo en los luchos. Está la entrada, en los camerines. En todos lados están las indicaciones. ¿Cómo pensó usted con el salvavidas? ¿Qué le comentó él? ¿Hubo alguna reacción en ese momento? No, nada, solamente yo le pregunté qué le había dicho específicamente a la señora y eso. Que le había sugerido que no podía, le había dicho que no podía estar en el agua con polera. ¿Cuántas personas fueron sacadas las piscinas? Ella habla de siete. La verdad es que yo hablé con el salvavidas y me di la media vuelta y me vine. O sea, no tengo idea si sacó siete o seis o dos, no tengo idea. Pero nadie me puso algún reclamo. Nada, 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 nada. Incluso yo en la noche me llamaron a mi casa y me preguntaron qué pasaba con el problema y yo no tenía idea. O sea, en ningún momento yo cruzaba palabras con ella. Ella dice que no está en el libro de reclamos tampoco, no está disponible. Si yo supe que había dicho que ella había venido a pedir que le devolviera la plata en la entrada, eso es falso. Ella no acercó a la boleta. El libro de reclamos tampoco. Ella no ha venido para acá. ¿Qué opinión le merece que ella diga que fue echada por ser gorda? Absurdo porque yo soy gorda. O sea, yo soy gorda, también he sido gorda. Y eso, o sea, no sé cómo tomar esto, pero eso es maldad por hacer daño. A mí no tengo idea por qué, porque nunca he tenido problema con ella. Pero eso es absurdo, o sea, ilógico, no sé cómo llamarlo. Si esto no llega a buen puerto, ¿usted pretende iniciar algún tipo de acción legal, algo? Porque en el fondo también usted está siendo desperstigiada en su orden. Sí, claro. Obvio. De todas maneras. ¿De todas maneras, por qué? ¿Tú has conversado con algún abogado? No, nada. Porque realmente, o sea, les vuelvo a repetir, yo tengo familia. Tengo un hijo chico. Igual, o sea, en lata que después me van a estar señalando, porque ella ha escrito incluso, creo, porque yo no he visto, mi jefe me prohibió por salud mental, que todos a la piscina municipal a ser peor de la administradora. Y no entiendo. ¿Por qué no salió de inmediato a defenderse? ¿Estaba usted emocionalmente mal? Mal. Yo estaba muy mal, estaba muy mal, con remedio, bueno, me compré como remedio natural. No fui al médico porque, o sea, insisto, yo a mi jefe no le quiero hacer problema, a pesar que incondicional es conmigo. Pero tengo que superarlo. Tengo que superarlo porque tengo mi conciencia muy tranquila, muy tranquila y yo no llego. Es como, tenemos todos los letras, este mismo están los camarines. Esto es el reglamento sanitario, ha existido siempre acá, siempre hasta hoy, y los camarines también están. Es que aparte de todo sea independiente, ella insiste que fue por gorda, y eso es nada que ver. Y no porque sea una piscina municipal, te puedes ir en contra de las reglas. Claro. Porque también supe que habían dicho que porque era municipal, o sea, poco menos que la gente pueda ir. No, no es así.